Se reporta el homicidio de seis sujetos en Tecamachalco, Puebla. Las primeras versiones señalan que se trataría de un presunto ajuste de cuentas. Al menos seis sujetos fueron acribillados la madrugada de este domingo en pleno centro del barrio de San Juan, en Tecamachalco, Puebla. Los primeros reportes indican que se trató de un ajuste de cuentas entre bandas delictivas. Este crimen ocurrió durante una balacera en el estacionamiento de una tienda de conveniencia donde quedaron los cuerpos de seis varones de entre 23 y 50 años de edad que presentaban heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo hechas por pistolas de diferentes calibres. Además quedó un automóvil que también presentó disparos. La zona fue acordonada.